Vamos a tener por acá a doña Álida Sigüenza del Comité Ejecutivo UPA Nacional, pero antes de ir con usted, doña Álida, vamos a conversar con el Ministro de Agricultura y Ganadería, don Luis Felipe Arauz, que para este día tiene un mensaje para todos los agricultores en vivo. Luis Felipe, buenos días. Muy buenos días. Nosotros queremos, por medio de ustedes, enviar un saludo muy respetuoso y muy cariñoso a todas las personas dedicadas a la agricultura, a la ganadería, a la pesca en Costa Rica, que realmente contribuyen con su trabajo de todos los días con la seguridad alimentaria de este país. Nosotros, desde el gobierno, estamos haciendo esfuerzos por desarrollar políticas públicas que lleven bienestar a las zonas rurales, que fortalezcan la dignidad del productor y la productora nacional, que tenga herramientas para realmente recuperar la agricultura, la agricultura sobre todo para mercado interno. Y queremos realmente felicitarlos por el esfuerzo, decirles que estamos a la orden, que queremos trabajar de la mano con ustedes para que este sector tan importante que genera alimento, que genera riqueza, que genera empleo, que ayuda a mitigar los problemas del cambio climático, que sea realmente reconocido por la sociedad costarricense, por su importancia y que realmente sea un sector pujante y que genere bienestar para todas las personas del campo y para todas las personas de este país que defendemos a nuestra alimentación de la agricultura. Bueno, eran las palabras de Randall, de don Felipe Arados, ministro de Agricultura, a quien le agradecemos habernos acompañado en esta mañana con un breve mensaje. Hay políticas interesantes por parte del ministerio, el intento de la reactivación del CNP, el pago de deudas históricas con pequeños agricultores, principalmente con los frijoleros, son políticas que podemos entender como interesantes para la reactivación del sector. Está con nosotros doña Álida Sigüenza, ella es el Comité Ejecutivo de UPA Nacional, organización costarricense que agrupa pequeños productores, agricultores y agricultoras. Este estudio, doña Álida, que se presentó ayer, indica que Costa Rica sigue siendo un país netamente agrario. Sí, bueno, es alentador que ya salió el censo. Sin embargo, al sentir de nosotros, los agricultores y agricultoras de este país, aún hay una gran deuda, tanto de las políticas como del pueblo costarricense, para mejorar la situación de la pequeña producción, principalmente en estos momentos que hay agricultores y agricultoras perdiendo sus casas, perdiendo sus tierras, debido al endeudamiento con los bancos. ¿Cuáles son los principales temores del sector en este momento? Yo te menciono a uno que es el financiamiento, que es quizá las tasas de interés, no sé la forma en la que están atendiendo estos financiamientos, pero ¿cuáles son los otros temores de ustedes? El tema de la importación, por ejemplo, el tema de los desabastecimientos que reportan ciertos sectores y entonces justifican la importación. Sí, bueno, vea, lo más fuerte que nos afecta son precisamente esas importaciones que son las que nos están, por decir, ahogando, ¿verdad?, ya que los altos costos de producción en Costa Rica son demasiado elevados si no competimos con importaciones de productos que vienen con un costo mínimo, ¿verdad?, porque vienen de países donde se explota la mano de obra del campesino. Entonces, es una de las trabas más grandes, de las cosas más grandes que nos afecta y se autorizan importaciones habiendo producción que suple todo lo que se necesita en Costa Rica hasta haya excedente. Un caso es dos productos sensibles como es la papa y la cebolla, ¿verdad? Ahora, habiendo tanta cebolla, ¿por qué importar, verdad?, 10, 12 cantidades enormes de producto? Entonces, esas son las cosas que no entendemos cuando se habla de reactivar, de apoyar al pequeño productor y le estamos metiendo producto más barato. Ahora, recientemente, el tema de la restricción a la importación de aguacate, ¿verdad?, que es un tema, veíamos el comunicado de la Cámara de Agroimportadores, ¿verdad?, de exportadores e importadores de productos perecederos, que se quejan de las restricciones para la importación de aguacate haz, ¿verdad? Y es un tema, ¿no?, que va en la línea que usted plantea, doña Alina. Sí, vea, hace algunos años hubieron programas y a todos los agricultores nos dieron aguacate haz para sembrar. Resulta que nos traen importación de otros lados. Pero hay una gran producción aquí que no se está colocando, que se pierden. Para eso ustedes pueden ir a la hora que termina la Feria del Agricultor, ¿verdad?, hay aguacate que hay que llevárselo de regreso y si no hay a quién vendérselo, ¿qué se hace? En este tema, y es muy importante para también ir, ¿verdad?, hablando un poco más en general de este tema. Tenemos a Jonathan Picado, Leiton, el vocero de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos. Don Jonathan es el vocero de esta Cámara que estará haciendo una conferencia de prensa hoy, donde están básicamente anunciando que hay un desabastecimiento y criticando medidas que protegen al productor nacional. Vamos a escuchar cuál es la posición, doña Álida, de don Jonathan. Adelante, don Jonathan, buenos días. Muy buenos días a todos. En primer lugar, nuestro cariño y absoluta solidaridad con los agricultores costarricentes, que son nuestra prioridad. Somos una Cámara también de productores y exportadores de productos agrícolas. Costa Rica tiene un importante liderazgo en la diversificación de productos que llegan a todo el mundo y creemos que el Estado tiene una prioridad, un deber enorme con nuestra tierra, de seguirle dando herramientas a los agricultores para mejorar la capacidad productiva, para poder hacer agricultura programada, es decir, que todo el año pueda haber producto disponible cuando es necesario. Necesitamos seguir abriendo mercados para tantos productos que hoy producimos y en el mundo no pueden producir por sus condiciones climáticas. Así que nuestra solidaridad absoluta. Ahora, en el tema del aguacate que señalaba la señora, hay que aclarar que Costa Rica solo produce el 16.06% del aguacate que consume. Es decir, Costa Rica solo tiene la capacidad de dar aguacate en los araqueles, de dar aguacate a los restaurantes, a los hoteles, del 16% de lo que ocupan. Si nosotros, como se está haciendo, prohibimos la entrada del aguacate desde México, lo que trae más del 99% del aguacate haz que se consume en Costa Rica, lo que vamos a hacer es que sea el aguacate como la manzana hace 10 años, que solo la podíamos comer en Navidad, porque solo en Navidad había. El aguacate aquí se terminaría consumiendo en Semana Santa, que es cuando Costa Rica tiene la producción y se agotaría en lo que se puede consumir. En unas dos o tres meses, probablemente, solo tres meses habría aguacate en el país. Entonces, nosotros lo que decimos es… ¿Es importante para el público costarricense que ahora está consumiendo aguacate no como producto de temporada, sino como producto de todo el año? ¿Usted está planteando que Costa Rica no tiene entonces las capacidades climáticas o por estímulo del sector aguacatero para poder suplir al país durante todo el año? ¿Es así lo que están planteando? Mire, Costa Rica produce al año 21.023.50 toneladas métricas de aguacate. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que apoyar más al agricultor costarricense para que pueda sembrar más aguacate. Claro que tenemos que apoyarlo, pero también tenemos que ayudarlo a que la producción sea una producción no estacional, sino que sea programada durante todo el año. Claro que faltan apoyos al agricultor, como le decía, para que tenga mayores técnicas. Lo que pasa es que cuando Costa Rica no puede ser autosuficiente, porque no tiene la capacidad instalada en un momento determinado, usted no puede castigar al consumidor. Y cuando existe un tratado de libre comercio como el de México, cuando a usted se le ocurre, porque aquí lo que hay es una ocurrencia del servicio filtro sanitario del país, de cerrar las fronteras así nomás, está exponiendo a los agricultores que producen muchos productos que van a México, a que México también cierre sus fronteras. Estamos exponiendo a la leche, estamos exponiendo a las flores, estamos exponiendo a la cebolla, estamos exponiendo a la papa, estamos exponiendo un trato bilateral que cierre las fronteras. Sí, yo sí quisiera expresar algo que son las realidades de Costa Rica, ¿verdad? El mercado interno lo proveemos los pequeños y medianos productores y productoras y las tendencias de alimentación que le han venido dando a la gente, ¿verdad?, de consumir aguacate todo el año cuando hay otros productos. Por ejemplo, el problema que hay cuando no hay aguacate se come más huevo, pero cuando hay mucho huevo se come menos aguacate. Entonces, no le estamos dando oportunidad a todos y a todas de producir para alimentar a la población costarricense, sino que todas esas importaciones principalmente suplen los mercados como Walmart, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de que esa necesidad… Y sí hay aguacate en todas partes, en toda la estación. Yo tengo aguacate en mi parcela y resulta que por X cantidad de microclimas hay aguacate en todo el año, producción bastante moderada, pero sí lo hay. Lo que pasa es que estamos favoreciendo traer los productos de afuera perjudicando al productor nacional, ¿verdad? Yo creo que invadir el mercado interno cuando era nuestro no me parece justo, ¿verdad?, porque si se ven las estadísticas que somos un país netamente agrícola, no podemos meter tendencias y volver a una cultura que en cierto momento, con el cambio climático sería de desabasto, ¿verdad?, cuando debemos de tener políticas que aquí podamos abastecer. Y no estamos hablando ciegamente, ¿verdad?, de abastecernos de todo, pero debemos de pensar que los productos que Costa Rica produce deben de venderse en Costa Rica y así le mejoramos la situación económica a los agricultores y a las agricultores. Don Jonathan, doña Alida, que nos dice esto y además en el comunicado ustedes dicen a final de este mes inicia el desabastecimiento en letra mayúscula y negrita severo y contundente el aguacate en todo el país. Absoluto. Cien mil personas se van a ver afectadas. Ustedes lo que me presentan aquí cuando yo veo esto es que el aguacate va a paralizar a un montón de gente, cosa que personalmente no pensaba yo que era tan así, debo aceptarlo. Pero tan así, tan grave es realmente, don Jonathan, va a paralizarse el país por eso. Fíjate que la venta de aguacate en el país es extraordinariamente alta, como decía la señora. El tico aprendió a consumir aguacate. En todos los restaurantes, en todos los hoteles hay platos con aguacate. O sea, en dos semanas el chifrijo se come sin aguacate. No va a haber aguacate en el mercado porque ya nos impidieron la importación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en Costa Rica, como bien acaba de decir la señora, no producimos la cantidad necesaria de aguacate. Es imposible abastecer el mercado nacional con el aguacate costarricense. Entonces, yo entiendo el tema ideológico, más que nada, de que solo lo que se consuma en Costa Rica deberíamos de vender. El problema es que esa ideología, esa forma de ver el comercio y la agricultura, nos va a llevar esta semana a empezar a hacer como Venezuela, donde usted llega a los anaqueles de los supermercados y los consumidores no encuentran lo que quieren consumir porque el Estado no se los permite. Y eso es lo que está empezando a hacer Costa Rica, asimilarse a Venezuela. Porque esta vez fue el aguacate y la próxima semana son las ciruelas, o próximamente vienen las ciruelas y las nectarinas. Hay una decisión de Estado de imponerse en contra de los tratados internacionales que ha firmado mediante órdenes fitosanitarias para cambiar los costos de los consumidores costarricense. Y en eso sí nos estamos de acuerdo. Don Jonathan, muchísimas gracias. Era don Jonathan Picado Leitón, vocero de la Cámara de Exportadores e Importadores. Ellos van a tener una conferencia de prensa hoy a las 10.30 de la mañana en el buffet de Sucher, oh Dios, si no me equivoco. Ahí van a estar reunidos el sector que ha sido afectado. Después de eso van a estar dando más información para la edición de RTN Noticias al Mediodía. La realidad es que está en debate el tema, está el debate de la autosuplicencia, poder autosuplir al país de los productos hechos en el país versus el modelo agroimportador que se ha venido impulsando durante las últimas décadas. Y la voz también de los pequeños y medianos productores, productoras campesinos nacionales, también debe ser escuchada. Dona Leida, unas palabras de cierre. Sí, tal vez hacer un llamado a las personas que tienen el poder de cambiar las cosas. El sector agropecuario siempre ha luchado, ha querido sostenerse, resistirse a morir y las políticas lo están impulsando a morir, porque aunque estemos esa cantidad de productores y productoras a nivel nacional, nos están haciendo de lado. Hay infinidad de pagos que no estamos pudiendo hacer debido a la escasa apertura de la producción nacional para los mercados. Hay un montón de deficiencias. Imagínense las ferias del agricultor, donde hay una intermediación y donde se ven los productos extranjeros más que los propios nacionales. Veamos el sistema de banca de desarrollo, que la quieren volarse los recursos, ¿verdad? Y nos dicen, no, no es que los vamos a desabastecer, pero la compra de una cartera significa que se están volando el reglamento que ni siquiera ha terminado de cocinarse cuando ya se lo están comiendo. Nosotros íbamos a cerrar el tema, pero… Así es, tenemos reacciones y es don Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería, que iba escuchando camino, no sé si ya estará en Sarcero don Luis Felipe, donde va a tener una actividad hoy con los agricultores, pero él dice que escucha a don Jonathan Picado y que él quiere hacer ciertas aclaraciones al respecto y pues acá todas las voces, todas las opiniones, todos los puntos de vista de don Luis Felipe, cuéntenos usted. Buenos días de nuevo. Miren, eso de que dijo don Jonathan, de que es una medida antojadiza, el servicio fitosanitario del Estado no es así. En realidad, estamos con una medida de protección fitosanitaria por una enfermedad que se llama sunblock o mancha de sol del aguacate, que no tenemos aquí y que se transmite por semilla. Y entonces, nadie garantiza que traer un aguacate, por ejemplo, desde una zona que tiene esa enfermedad como la tiene México, no puede alguien sembrar una semilla de ese aguacate importado para tener un arbolito y de ahí que se empiece a propagar la enfermedad. Entonces, en este momento, el servicio fitosanitario del Estado lo que está haciendo es un análisis de riesgo para determinar si la medida se mantiene o no. Por otro lado, pues me informan que la zona de Los Santos está empezando a salir aguacate haz, de manera que la cosecha va a estar para los próximos meses, de manera que el desabasto no va a ser así como lo están diciendo. Nada más quería aclarar esos puntos, que no se trata de una medida antojadiza y el señor director del servicio fitosanitario del Estado podría ampliar un poco los criterios técnicos. Y así será, don Felipe, para la edición del Mediodía en RTN Noticias, buscaremos las observaciones. Le agradecemos a usted por su llamada y por seguir peralimentando RTN Revista. También a don Jonathan Picado por habernos atendido a la cámara y también a doña Álida. Felicidades en este día y ojalá que tengamos más motivos para celebrar los próximos años. Sí, muchas gracias y bueno, desearle a todos mis compañeros de lucha y mis compañeros en el campo, hombres y mujeres, que estamos ahí día a día tratando de asegurar esa alimentación, pero que sea desde nuestra cultura alimentaria y desde nuestra producción nacional. Felicidades a todos y muchas gracias. A usted, doña Álida, y le pedimos que se quede aquí con nosotros en la mesa para finalizar este bloque, don Randall, tenemos más información. Al ser las seis y cincuenta y tres minutos, a través de Radio Nacional 101.5 FM y Canal 13, entramos con la compañera Katia Meneses y el tema internacional. Katia, ¿qué nos traes hoy para hablar de noticia internacional? Buenos días, compañeros. Felicidades a los agricultores en este día tan especial. Y bueno, una fría mañana aquí en Costa Rica, caso contrario, en España, donde se está viviendo una verdadera y atípica ola de calor, 40 grados centígrados. Está llegando la temperatura en España. 26 provincias han sido afectadas, pero a pesar de esta situación, los habitantes de este país están bastante tranquilos. ¿Qué les parece si vemos este video? Gracias. Bueno, lamentablemente ya la producción de lo que es el cereal, el oliva, pero también han tenido bastantes pérdidas para este verano. Sin embargo, también ha sido afectado el ganado, pero no solamente el ganado, sino los pastos que ingieren ese ganado para poder darle a los españoles lo que es la lechita, el queso y todos los productos lácteos que se derivan del ganado. Así que esta es la información, compañeros, internacional. El cambio climático afectando a todo el mundo. Así es. Está afectando a todo el mundo. Así es. Doña Álida, que bien sabe de esto, de la afectación del cambio climático. Tal vez decirles que yo estoy en una zona que se llama La Angelina, ella no grande, un asentamiento campesino del INDER, de las zonas más secas de Costa Rica. Así está declarada. Y a finales de octubre terminó de llover y aún no ha caído una gota. A pesar que Cartago Centro ha llovido, ahí estamos con sequía, ¿verdad? Ha sido terrible. La serie de microclimas, como indicado usted. Y tenemos como cinco años de estar recibiendo, Pablo, con respecto al agua, ¿verdad? Que si acaso no llueve 15 días al año o dos semanas. Un factor más para afectar la producción nacional, ¿verdad?